¿Qué haces aquí? No me has quedado en que mantendríamos las distancias, que es por tu seguridad. Que Velasco no se anda con tonterías. ¿Y tú? ¿No ibas a descansar? ¿Te duele mucho? ¿Cómo estás? Con los analgésicos me siento más calmado. Me duele menos. Es que he dormido cuatro horas. Necesitaba que me diera un poco el aire. Tengo algo importante que contarte, ¿vale? Verás, he estado con Osip. Ahora mismo he... ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Osip nos ha presentado en la comisaría. ¿Qué? En este momento tendría que estar ratificando la declaración contra el hijo de Ortuño y no ha acudido a la cita. Me lo ha comentado un inspector que lleva el caso. ¿Pero le has llamado al móvil? Me ha apagado. Ese desgraciado me lo ha vuelto a jugar. Era de esperar, ¿no? Se habrá sentido amenazado por Ortuño y habrá salido huyendo. Ya. ¿A dónde vas? A buscar a ese capullo. Si no lo encuentro, me pasaré por comisaría a ver si la polio nos puede echar una mano. Iré contando. Tú lo sabías, ¿verdad? Sabías que Osip no se iba a presentar. He ido a hablar con él, ¿vale? He comprado un billete para que vuelva a Ucrania y le he dado dinero. Ahora mismo estará en el avión. Yo mismo le he llevado al aeropuerto. Ya, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué te la juegas de esta manera? Quedamos que el tema de Osip era cosa mía. ¿Tú te has expuesto demasiado? Quería quitarte un peso de los hombros. No sé qué decir. Pues sí, gracias. Todo esto que estamos haciendo es una locura. No. Lo que es una locura es que tú y yo estemos juntos después de todo lo que nos ha pasado. Pero oye, ¿nos queremos? ¿Qué le vamos a hacer? No le digas nada, Jorge. Lo está pasando fatal. Tiene tantas ganas a Ortuño que no lo entendería. Ya, es que es una faena lo que le hemos hecho a pobre Jorge. Pero sí, sí, cuenta con ello. Bueno, ahora mismo Ortuño es el único que puede ayudarnos a pararle los pies a Velasco. Oye, siento mucho que hayas tenido que traicionar a tu mejor amigo por mí. Se ha tenido que ser por alguien. Al menos que sea por la persona que amo. Gracias por todo, de verdad. Me gustaría poder pagártelo de otra manera, pero creo que lo mejor es que nos distanciemos. Velasco tiene ojos por todo el mercado. Solo una pregunta. ¿De dónde ha sacado tanta pasta para pagarlo de OSIP? Porque eso habrá costado un pico, ¿no? Para pararle los pies a un sinvergüenza he tenido que recurrir a otra sinvergüenza. Tu padre. Que una parte de esa fortuna que tienen paraísos fiscales sirva para una causa justa, ¿no? ¿No te estás pasando un poco? ¿Por qué? A ver si no le voy a poder preparar a mi hija su bizcocho favorito. Bueno, dijiste que iba a ser una sencilla reunión familiar, no la ceremonia del té. Ay, qué exagerado eres, de verdad. Sabes que creo que ya sé lo que le pasa a Noah. Verás, es que me ha enterado que está muy preocupada por una amiga que se ha quedado embarazada. Y si a eso le añadimos que aquí se siente incómoda, bueno, más que incómoda, se siente desplazada, Nacho, y con razón, pues, ya está. Desplazada, pero si entra y sale cuando le da la gana. ¿Me estás escuchando, Nacho, eh? A ver, Noah se fue de aquí a casa de Jonathan por mi enfermedad. Y yo quiero recuperarla, quiero que se vuelva a sentir bien en casa otra vez. A ver, no fue por tu culpa, ¿vale? Se fue para que todos estuviéramos más cómodos, incluida ella. A ver, ¿qué hubiera pasado si ella también hubiera enfermado? ¿Cómo te sentirías entonces? Venga, ya está, déjate de suposiciones. Eso pasó y por suerte todos estamos bien, ¿no? Por cierto, Nacho, trátala con cariño, ¿eh? Y nada de discusiones. Hola. Hola. A ver, ¿qué pasa? ¿Celebramos algo? Bueno, pues eso ya lo veremos. Anda, siéntate. ¿Quieres un café o un trozo de bizcocho? Es tu favorito. De manzana. No, muchas gracias, mamá. Si es que no puedo quedarme mucho tiempo. No te preocupes que no te voy a entretener mucho. Venga, ponle un trozo. Anda, ya me sirvo yo. Bueno, oye, ¿qué ha pasado con Jonathan? Nos hemos enterado que ha metido la mano en la caja de la frutería. Él no ha metido la mano en ningún sitio. Ha sido un malentendido. ¿Malentendido? Pero si le ha pillado Elías con un sobre de dinero. Ya, es que a veces las cosas no son lo que parecen, papá. Bueno, ya está. Que no vamos a hablar de este tema, que yo no te he hecho venir aquí para hablar de Jonathan. Sino de ti. ¿De mí? Verás, hija, es que tengo la sensación de que estás enfadada con nosotros por mi culpa. Como te tuviste que marchar de casa por mi enfermedad, necesito que tengas muy claro que yo no quise echarte. Lo sabes, ¿verdad? Rosa, se fue por no contagiarse y por el bienestar de todos. Y como ahora ya estoy recuperada, me gustaría... Bueno, en realidad queremos que vuelvas a casa. ¿Por qué yo estoy bien donde estoy, mamá? Pues porque te echamos de menos, cielo. Y además, si vives aquí con nosotros, puedes ahorrarte el dinero del alquiler para... No sé, para cuando des el paso definitivo más adelante. Gracias, mamá, pero es que ese paso ya lo he dado. No, no tengo intención de volver a casa. ¿Y por qué no lo piensas? Bien. Es que ya está pensado, mamá. Ya. A ver, ¿no te das cuenta de que a tu madre y a mí no nos hace ninguna gracia que vivas con un ladrón? Mira, para hablar de mi amigo te lavas la boca primero, ¿vale? Oye, no le hables así a tu padre. Pídele disculpas ahora mismo. A ver, mamá. Muchas gracias por la tarta. Pero no voy a volver a casa. Prefiero vivir con un ladrón antes que con un... Antes que en casa de mi padre. ¿Pero se puede saber a qué ha venido esto? ¿Qué le pasa? ¿Tú qué crees? Que se ha encariñado con su amiguito Jonathan y es incapaz de ver la realidad. ¡Voy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pasa! ¿Qué te das? ¡Oh, qué rápido has llegado, ¿no? La verdad es que no suelo ser muy buena dando indicaciones por el móvil, pero has llegado muy pronto. No, no, ha sido facilísimo encontrar tu casa. Pues, muchísimas gracias por el fular. Últimamente no sé ni dónde tengo la cabeza. Gracias. Y nada, ese es un favor que haría cualquiera. Bueno, ¿qué tal todo? Liado, como siempre. Pero no lo suficiente como para no preguntarte qué tal te ha ido con tu hijo. ¿Te sirvieron mis consejos? Pues, la verdad es que sí. He tenido una larga y sincera conversación con él y parece que está todo arreglado. Ya veremos. Ya. Bueno, con un adolescente nunca está todo arreglado. Siempre puedes surgir con otro problema de vida o muerte. Bueno, de vida o muerte para él, claro. Pues, espero que no se dé mucha prisa. Porque, la verdad, con todo este tema del sexo ya estoy servida para mucho tiempo, sinceramente. Sí, no es fácil, ¿eh? Se pasa mal. Porque, además, el tiempo corre tan rápido. En dos días pasan de pedirte un osito de peluche a pedirte 200 euros para irse con la novia de fin de semana. Es una locura lo rápido que crecen. Yo no sé si estoy preparada, ¿eh? Bueno, pues imagínate en casa con dos. ¿Ah, tienes hijos? Sí, chico y chica. Pero, por suerte, el adolescente es solo una. Beatriz, la chica. No entiendo de dónde sacas tan buenos consejos. Pero no es fácil, ¿eh? Mira, tú también estás solo ante el peligro, ¿no? Tu mujer y tú estáis separados. ¿Separados, sí? Sí. Pero yo soy reincidente. De dos matrimonios horribles. He rescatado a dos hijos maravillosos. Bueno, pues lo siento mucho. Por los matrimonios, a mí me refiero. Mira, de alguna manera, pues, tu hija tiene a su madre. Cuando tiene esos problemas de vida o muerte, pues, puede acudir a ella. Ojalá fuera así. ¡Hijolas! Espera, espera un momento. Que no hagas planes esta tarde, que ya los he hecho yo por ti. He encontrado el sitio perfecto. La mesa del gerente. ¿Por qué loca? No es una pesada, ahora no hay nadie. Tú no te preocupes por nada, ya me preocupo yo. Consigo las llaves y todo. Tú de lo único que tienes que preocuparte es cuando llegues, pegarle un manotazo a la mesa y tirarlo todo. Como en la película esta del panadero. Una cosa es el cartero, como acababan de harinar hasta las cejas, yo qué sé. Pero un momento. Buenos días, chicos. ¿Qué pasa, Bava? ¿Qué tal? A ver, pero es que todavía no entiendo cómo lo has hecho una con tu chica. Vamos a ver. Pues estaba todo planeado para tener la casa libre. Y de repente llegamos y están allí Carla y mi madre. Ojo, es verdad que todavía Carla tiene varicena. Ya, pues por eso no fueron al cine. Y encima luego se enfada conmigo y con ella. A ver, a ver, David. Tranquilo, porque son madres. Y es normal. Y no se acostumbran a que sus niñitos se hagan mayores. Mira, mi madre todavía me trae el vaso de leche todos los días por la noche a la cama. Sí, pero seguro que no cuando tienes sexo con Carla. Hombre, pues obvio, David. No, porque eso ya sí que sería la leche, pero de verdad. Luego que también quieren que la primera vez que lo hagamos sea bonito. O sea, especial. Que conozcas bien a la otra persona. Exacto. Eso me dijo mi madre cuando estaba enfadada. Claro. Pero luego me pidió perdón y me dio 20 euros para preservativos. Hombre, pues eso está muy bien. Tú no tienes que ahorrar en preservativos. Vamos, es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Ya, he estado leyendo varios artículos al respecto. Y parece ser que hay más de 20 enfermedades de transmisión sexual que puedes pillar si no los usas. Madre mía. No tiene quien te pille, chaval. De hecho, ya había comprado una caja de 12. Pero cogí el dinero por si acaso necesito más. A ver, a ver, a ver. Echa el freno a Macarena, que con uno vas bien para la primera cita y con dos ya vas sobrado. Tampoco... Bueno, ya te lo diré cuando llegues a primera cita. Si es que llega. ¿Qué pasa? ¿Tu chica ya no quiere o qué? Sí quiere. Hablé con ella y le dije que mi madre ya no se había perdonado. Y quiere volver a intentarlo. Entonces bien, ¿no? No tan bien hasta que no encuentre un sitio donde hacerlo. Porque mi madre acepta que lo hagamos, pero no en casa. ¿Cómo son las madres, eh? En el fondo creo que es toda una estrategia para que no hagamos nada. Hombre, es una buena estrategia. Porque dime tú dónde encuentre un chaval joven un sitio bueno, bonito, barato, para echar un polvo. Eso es difícil. ¿Tú sabes de algún sitio? Porque si no me da que voy a tener que esperar hasta que Andrea vuelva a Madrid. Anda, pásalo por mi despacho antes de que cierre el mercado. Que yo te lo he preparado todo bien y te lo dejo ni quedado para que te estrenes por todo lo alto de campeón. Pero tengo que pagarte algo, porque solo tengo 20 euros. No, hombre, que no. Tú no te preocupes. No, con que tu novia y todos lo paséis bien, yo me doy por pago. Tú prepárate. ¿Y Javier? ¿Qué de Javier me encargo yo, hombre? Vale, voy a avisar a Andrea. Venga, Latin Lover. Mis dos ex, las dos, eh. Para ellas la prioridad no son sus hijos. Lo único que les preocupa es que les llegue su dinero, bueno, mi dinero, puntualmente cada mes. ¿Pero los niños no estaban contigo? Ahora sí están conmigo. Cuando se han dado cuenta de la pasta que están hechas sus madres han venido corriendo a mí, a mis brazos. Bueno, ahora entiendo por qué estás siempre tan liado con dos. Bueno, pero no quiero criticar a mis ex. No. Tengo que reconocer que cada vez que una mujer se ha acercado a mí siempre ha sido por mi dinero. Y yo nunca me he dado cuenta. Ay, no, no digas eso. Mira, no nos conocemos mucho, pero por lo poco que hemos hablado está claro que eres un hombre con muchos valores. Cartera de valores, según mis ex. Bueno, no creo. Eres generoso, eres muy amable y tienes sentido del humor, que es muy importante. Pero te voy a contar un secreto. Todas esas supuestas cualidades de las que estás hablando no son más que un arma que estoy perfeccionando para compensar mi falta de atractivo físico. Qué exagerado. Exagerado, ¿no? Sincero. Con esta facha nunca le he podido pedir demasiado al amor. Bueno, de alguna forma yo también soy un poco culpable. ¿Y de qué eres culpable si puedes saberse? De utilizar el encanto de mi cuenta corriente. Y así me he ido, claro. Bueno, me tengo que ir. Solo venía a traerte el fular y a saber cómo te había ido con tu chico. Pues muchas gracias. Buenas tardes, Celia. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué haces? Es que pensabas que eras un matón de Velasco. Estoy esperando a Artuño. ¿Estás esperando a Artuño? Bueno, pues perfecto porque traigo noticias para él. Se le pondrán contento. Bueno, y a nosotros. O SIP, el tío que iba a testificar contra su hijo... Sí. ...nos ha presentado en comisaría. Bien, bien. Buenas noticias. ¿Has hecho lo que te pedí? ¿Tú qué crees? Ese tío está en un avión camino a Ucrania. Bien, niño. Bien. Muy bien. ¿Cómo lo has conseguido? Pues con el plan A, el que siempre funciona. Poniéndole pasta delante del hocico, ¿eh? Ahora ha sido un pastizal. Dime cuánto es y te lo doy, ¿eh? Bueno, papá, da igual. Deja estar eso ahora, ¿vale? El tío está muy asustado. Casi que lo hemos conseguido gratis. Lo importante ahora es que Artuño se entere cuanto antes que le hemos salvado el culo a su hijo... Y nos echó un capote con Velasco. Que sí, que ya sé que no te gusta. Pero ve, ve que te va a sentar bien. Ahí lo tienes. Tenemos buenas noticias. Lo sé. Acabo de hablar con mi abogado. ¿Vosotros tenéis algo que ver? ¿Tú qué crees? Nos pediste algo de acción y es lo que hemos hecho. Actuar. Te hemos quitado de en medio a ese tío. Lo hemos borrado del mapa. ¿Estará contento, no? Lo estaré cuando mi hijo salga del calabozo. Ricardo es fuerte, pero una noche más en un sitio así es dura para cualquiera. Y para el padre igual que irá, Ginés. Bueno, nosotros ya hemos cumplido con nuestra parte del trato. Te toca a ti cumplir la tuya. No, espera, espera, espera. Primero quiero estar seguro de que ese testigo se queda fuera de juego para siempre. Ese tío está en un avión, camina a su casa y no piensa volver. Eso es lo que quería oír. Espero que sea suficiente. Lo será, Ginés. Lo será. Ahora te toca a ti. Regálanos los oídos. ¿Cuál es el plan para quitarnos de en medio a Velasco? Así que ya te puedo asegurar que fue mi padre el del dinero. Quiere que todo el mercado piense que eres un ladrón. Es que... No sabes cómo me he tenido que morder la lengua, Yona. Has hecho bien, ¿no? Mejor no complicar las cosas, ¿no crees? La verdad es que ahora no sé de dónde voy a sacar la pasta para el alquiler, para mi hermana, para mis cosas. Bueno, mira, por comer no te preocupes, ¿vale? Estás invitado aquí a aloar a todo lo que quieras hasta que esto se solucione. Yona, ¿tienes curro? ¿Cómo? ¿Que tienes trabajo? ¿Qué dices, Ana? No me vaciles. Escúchame, pringao, ¿qué te he conseguido curro en el muelle de carga? Con transporte penavente. Que no me vaciles, que si en el mercado estoy vetado. Ya, pero yo he movido mis hilos y al final, pues te he conseguido el trabajo. Porque ya te digo yo que Elías estaba difundiendo tu currículum por ahí, ¿eh? ¿Me estás diciendo en serio? ¿En serio, tío? Sí, pues sí. Pues gracias, bro, porque me salvan la vida. Te voy a decir, te vas a ser lo mal a currar, ¿eh? Ya te puedo preparar la espalda cada día. Esa es la historia de mi vida. Yo mientras tenga para pagar las facturas, me doy. Y otra cosa, intenta no juntarte mucho con Elías ahora. Para evitar movidas, ¿vale? Te lo juro. Ni con Nacho. ¿Te lo has contado? ¿Y qué le has contado exactamente? Me lo ha contado todo, pero por favor, no lo pagues con él, porque yo le he presionado para que me lo haga. Una cosa que te pido que te calles, tío. Vale, quiero ayudaros. Está clarísimo que Velasco está detrás del mercado central. Pero me dijiste que tenía un objetivo aún mayor. ¿Cuál es? Velasco es un tipo ambicioso. Lo quiere todo. Pero todo el mundo tiene un talón de Aquiles. Y yo sé cosas sobre él que ni siquiera él sabe que yo sé. Perdonad, tengo que cogerlo. Es mi abogado. Sí, dime. ¿Cómo? Sí, sí, estoy ahí en 15 minutos. Venga, ahora te veo. Tengo que irme. Van a soltar a Ricardo. Bien, bien, me alegro. ¿Ves cómo al final la cosa no ha acabado en nada, eh? ¿Y no tienes cinco minutos para zanjar el tema de Velasco? No, lo de Velasco no se zanja en cinco minutos. Te llamo luego y quedamos aquí esta misma noche. Pero no es un titular para que podamos ir pensando. No soy de titulares. Os llamo luego. Pues nada, tendremos que esperar esta noche. Bueno, entiéndelo, tía. Estaba muy rayado y necesitaba hablarlo con alguien. Ya está. Bueno, pues haberme llamado a mí, Yona. Vale, Eche, ya. Deja de discutir, por favor. Somos amigos y los amigos estamos para apoyarnos, ¿no? No. ¿Puedes confiar en mí? Ya lo sé, Samu, si no es eso. Pero no sé cómo nos vas a ayudar, la verdad. Pues no sé, pero si tu padre se quiere quitar de enmedio a Jonathan es porque un poquito acojonado, así que está. ¿Y qué? La copia del pendrive no sirve de nada y Luciano creo que vaya a colaborar. Y no hay nadie más que quiera tirar del hilo. Bueno, está Natalia. ¿Qué Natalia? Mi mejor amiga de la infancia. He quedado hace un rato con ella. ¿Y sabes si tu padre... Pues se pasó con ella o algo? No, no, díselo. Un fin de semana estuvo con nosotros y... Bueno. No, no sé qué pasó. No sé hasta dónde llegó mi padre porque... Se ha agobiado mucho y... No me lo ha terminado de contar, pero... Pero algo pasó. Y es malada, ¿no? Tu amiga es la única que puede desenmascarar a tu padre. No, pasó, pasó. La he dejado hecho polvo y... Que no, que no, que no quiero comprometer a nadie. Escúchame. Si no la llamas, estás haciendo un favor a tu padre. No, Samu tiene razón. Si ella confiesa, tu padre tiene las de perder. Natalia, ¿cómo estás? No, 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 espera, por favor, por favor, no me cuelgues. No me cuelgues. Oye, siento mucho lo que ha pasado antes, de verdad. Pero tenemos que hablar. No, Natalia, por... Escúchame, escúchame. Mira, ya... Ya no es solo por nosotras. Vale, no sabemos cuántas más niñas. Oye... No quiero agobiarte. Y siento muchísimo que vuelvas a pasar por todo esto. Pero por favor, ¿podemos vernos? ¡Hola! ¡Uh! Aquí te traigo un té que ya te trajo un café esta mañana. Pues muchísimas gracias. Aunque no sé si hubiera preferido una tila. Si necesitas una tila, eso es porque alguien se ha encargado de cargarte las pilas. Que no, mujer, que no sé, porque antes me he acercado aquí y estaba todavía el puesto cerrado. Bueno, es que he invitado a Miki a comer a casa. Ah, ya habéis alargado la sobremesa, todo lo que habéis querido y más, ¿a que sí? Sí y no. No te entiendo. ¿Ha habido postre o no ha habido postre? Sí, sí. Incluso hemos repetido. Después, no sé, cuando estábamos tan a gusto y tan relajados, pues... A Miki le han entrado a las prisas y ha salido corriendo de casa. ¿Y qué problema hay? Es lo que tú querías, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo clarísimo que es así, pero no sé, es que estábamos tan a gusto que... Pues si después del postre te apetece intimidad y tertulia, es que te importa más de lo que te parece. Oye, oye, Cristina. No voy a casarme con Miki, eso es evidente. ¿Sabes que tampoco le he insinuado nada como para que saliera corriendo sin ni siquiera ducharse? No te vas a enfadar con él por darte lo que tú quieres, que es una alegría para el cuerpo. Vamos a ver, Cristina, que no estoy enfadada. Pero te hubiera gustado que se hubiera echado la siesta contigo y no se hubiera ido como si nada. Bueno, pues mira, no hubiera estado mal un ratito más. Es que... O sea, no lo entiendo. Porque tiene miedo. ¿Y a qué? Pues igual le pasa lo mismo que a ti. Que no sabe muy bien qué es lo que siente. A ver, vamos a dejarlo de tonterías. ¿A ti te gustaría que Miki pasara toda una noche contigo en tu casa? ¿Sí o no? A ver, no es ni si ni no. Pero bueno, podríamos probar, sí. ¿Chica, probar? ¿Me lo duele? ¿Tienes todo en la cabeza? Pues la verdad es que sí, Cristina. Ahora pienso esto, media hora más tarde pienso lo otro, no sé. Bueno, yo qué sé. Confiésalo, Adela. A ti lo que te gustaría es pasar todo el tiempo con ese chico. Lo que pasa es que te has convencido de que él es más joven que tú. Y te niegas a sentir lo que sientes. Cristina, tendrías que haberme visto ayer por un agujerito. Sentada allí en el sofá de su casa con sus compañeros de piso y a lo mejor lo entendías. Bueno, con quien te tienes que llevar bien es con él y no con sus compañeros de piso. Además, ¿no dice que tenéis tantas cosas en común? Sí, porque él es un chico muy maduro y hablamos de muchísimas cosas. De música, de viajes, de cine. Sí. Ah, encima de ser guapo es un chico con la cabeza bien amueblada. Disfrútalo. Ya, y eso es lo que estoy haciendo. Pero la pregunta es, ¿a dónde me lleva todo esto? ¿Eh? Un sitio. Voy primero a pasar una tarde, luego una noche, luego una mañana y ya se verá. Pero Adela, no te niegues lo que sientes. Chica, a lo mejor con ese chico tienes más futuro de lo que tú te crees. Uy, déjate de futuros. Que después de todo lo que he sufrido con Elías, yo no quiero pensar en relaciones serias ni largas. Deja, deja. Uf. ¿Tú crees que es lo que piensa Paolo? Anda, mujer, no digas eso. Elías es un mujeriego empedernido que no sé la de veces que me habría engañado. Deja, deja. No sé, es que le hice mucho daño a Paolo y él no se lo esperaba. Yo creo que he sido tan cruel con él como Elías. Yo te digo yo a ti que eso es imposible. Tranquila. Que no, Adela, que no. Que Paolo y yo teníamos una relación de confianza de muchos años y me la he cargado en dos días. He perdido el cariño de mi hijo y de mi marido para siempre. Ana Cristina, no te tortures más. Por Dios. Te dejo la bandeja, luego vengo por ella, ¿vale? Venga. Un objetivo mayor. Sí. Eso es lo que ha dicho Ortuño. Que para Velasco el mercado es solo una pieza más de algo mucho más grande. Vale, o sea que va más allá de montar un centro comercial o tener un punto de distribución de droga. Pues eso parece, sí. Ortuño sabe cómo acabar con Velasco y con qué. Lo que pasa que hasta esta noche no nos va a decir nada. Le llamo a su abogado. ¿Qué tal? ¿Por comisaría? Mal, muy mal. Han soltado al hijo de Ortuño. Ya. Sí, sí, está acantado. Sí, la declaración de Osip era cuestión de tiempo que le dejasen libre. ¿Hay noticias de Osip? No. Es como si se le hubiera tragado la tierra. Estamos tan cerca. Venga, no te hagas mala sangre. ¿Has hecho lo que has podido? Sí. Tanto dinero y tanto esfuerzo invertido para que Ortuño se salga con la suya. Ese desgraciado ha atacado a mi hijo. Y ahora se va a oír de rositas. Oye, ¿y qué creéis que Ortuño después de eso puede tomar presalias contra Jorge? No sé. Con su hijo fuera de la cárcel estará más calmado. No creo. Lo que pasa es que sí que hay que estar muy atentas por lo que pueda pasar. ¿Y para qué, Germán? Esta gente siempre acaba ganando. Vale, no le des más vueltas. Es verdad, tenemos que tener cuidado. Pero no podemos vivir con miedo. Ya. ¿Qué propones? ¿Dormir con una pistola bajo la almohada? No seas tonto. Pero tenemos que seguir con nuestras vidas, ¿no? Es lo mejor. Por ahora no podemos hacer otra cosa. Mira, he hablado con el casero. ¿Podemos acercarnos ahora a ver la reforma que queremos hacer a la cocina? Tienes las llaves del portero, vamos. Va, va. No lo pienses más. Sal de aquí que te dé un poco el aire. Acompaña a Lorena a ver el piso. Te vendrá bien despejarte. Me gustaría pasarme por el hospital si no te importa. Claro, nos da tiempo a todo. Vámonos. Adiós, chicos. No puedo ni mirarle la cara. Oye, ¿y si le decimos la verdad? ¿Entenderá que estamos haciendo esto porque Velasco es más peligroso que Artuño? No. No, no, no. No lo hagas, amor. Es que no lo va a entender. Lo único que vas a conseguir es poner en peligro la vida de mi padre. Y la mía, también. Pues no creo que pueda aguantar esta farsa por mucho tiempo. No soporto mentir a mi mejor amigo. Ay, Pablo, qué lío tengo. Es que no entiendo muy bien la diferencia entre el mocachino y marrochino. Marroquino. Marroquino. La diferencia es que tienes que ponerle un poco de chocolate en el fondo del mocachino. Pero tú no te preocupes. Tú échales cacao en polvo a los dos y listo. Estos dos clientes que te los han pedido saben menos que tú. Vale. Hola. Hola, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Cómo van tus entrevistas de trabajo? Mal. No estoy teniendo mucha suerte. Ay, lo siento. ¿Pero no te sirvió mi carta? Sí, solo que me dijeron que ya me llamarían y ya sabes que eso significa que no. Ya, pues ánimo. Verás como pronto saldrá alguna cosa. Y por cierto, si quieres, yo puedo preguntar a algunos conocidos que tienen restaurante. Ah, no, no, no. No quiero que te molestes. No, no, que no hay ninguna molestia. De verdad, quiero decirlo. Que no me cuesta nada. Mira. Casi se me olvidaba. Escucha esto. Andrea. Sí, me lo mandó Anusha. Es que últimamente no para de componer canciones. ¿Me lo puedes enviar al móvil? Claro que sí. Sí, pero ahora tengo que salir a servir a esos dos maestros cafeteros. ¿Verdad, Rosa? Sí. Nos vemos. ¿Quieres tomar algo? Sí. Me pones un cappuccino. ¿Hecho? Para que luego digan que no hay trabajo en este país. Qué poco has tardado en engañar a otro incauto, ¿eh? ¿Me has contado ya a tu jefe por qué te despidió Elías? ¿Sabe que está pagando a un ladrón? Vuelve a llamarme a ladrón a la cara si tienes huevos. Lo que tienes que hacer en lugar de ponerte gallito es alejarte de mi hija. Y convencerla de que vuelva a casa. ¿Para qué, Nacho? ¿Para qué? ¿Para hacerle la vida imposible como a Lucía también? Lucía, otra vez con Lucía. Mira, Lucía tenía un futuro prometedor. Pero tú... Tú te has visto. Te va a durar muy poco este trabajo, ¿sabes? Me voy a encargar personalmente de que acabes muy lejos del mercado. Y sobre todo en nuestras vidas. Vuelveme a la jugar y te juro que te vas a llevar la que no te llevaste el otro día. ¿Qué pasa? ¿Además de ladrón eres un macarra o qué? No he robado nada en mi vida, Nacho. Pero mira, sí. Igual si soy un poquito macarra porque a ti estoy a punto de partirte la cara. Venga. Demuéstrame lo hombre que eres, niñato. ¡No me llames niñato, Nacho! ¿Pero qué te pasa aquí? ¡Elías! ¡Jámen, miñato! ¡Tú, fíjate tú! ¡Guarda el niño! ¿Qué haces? No sé cómo permitís que un delincuente violento como este trabaje aún en el mercado. Pues eso digo yo, pero no te preocupes. No te quiero volver a ver por aquí en mi vida, afuera. Que ha sido él, Elías, que ha venido a provocarme, que yo no he hecho nada. Escúchame una cosa. Me voy a encargar personalmente de que nadie te encontrarte fuera. ¡Fuera! Gracias, Rosa. Gracias, ¿por qué? Hacía mucho tiempo que no oía reír así a Paulo y tú tienes mucho que ver en esa risa. Es que lo ha pasado horriblemente mal el pobre. Ay, lo siento. O sea, no he hecho este comentario porque quiera hacer sangre, ¿sabes? No sé, no te preocupes. Si todo lo que has dicho es verdad. Y te aseguro que no hay un solo día que no me arrepiento de todo el daño que le hice. Bueno, todos cometemos errores. Yo sé que no lo merezco. Pero mi única ilusión es que algún día me pueda perdonar y así poder perdonarme a mí misma. Pero no digas eso, si el día te ha perdonado. Te lo acaba de demostrar, ¿no? Ayudándote con el trabajo. Sí. Es que Paulo es muy bueno. Bueno, fíjate que hasta llegué a pensar que igual me daba una segunda oportunidad, no sé. Y podíamos volver a estar juntos, aunque ya sé que no, ya sé que no. Es que no es lo mismo perdonar que volver a confiar, Cristina. Lo sé. Por eso creo que lo mejor es poner tierra por medio e irme a trabajar a otro sitio fuera de aquí. Y te juro, Rosa, que no sabes el daño que me hace. No sé si debería decirte esto. ¿Decirme el qué? Paolo no puede superar esto que os está pasando. ¿Sabes por qué? Pues porque él no puede quitarse de la cabeza que en el fondo tú no has vuelto por él. Paolo piensa que tú has vuelto al mercado porque las cosas no te fueron bien en Nápoles, pero no porque le echases de menos. Mira, Rosa, las cosas con Doménico no iban bien desde el principio. Yo me monté una fantasía y no supe ver la realidad. Lo que era una película de amor se convirtió en una película de terror. ¿Cómo de terror? Perdóname, estás diciendo que Doménico... Ah, no, 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 no. Es solo que yo estaba con un desconocido, Rosa. Yo no sabía quién era en realidad. Y cada día que pasaba me sentía más vacía, más triste. Echaba de menos a Paolo, a Andrea. Sentía que había roto mi familia. Y él lo notó. Lo notó, empezó a distanciarse y a beber. Éramos dos desconocidos cuando nos fuimos a Nápoles y dos desconocidos cuando me volví a Madrid. ¿Y Paolo sabe todo esto? Es una historia demasiado perfecta, ¿no? Para alguien que quiere volver con él. Mira, no te voy a decir que si le cuentas esta historia, él se va a arrodillar y te va a pedir y te va a suplicar que vuelvas con él. Pero, no sé, Cristina, si realmente quieres recuperar a tu familia, ten paciencia. Pero sobre todo, no te rindas. Nunca. Tengo que seguir trabajando. Te dejo, ¿vale? Andrea, Andrea, cariño. Es que he escuchado la canción que le has mandado a tu padre y... No, no, tranquilo. Si precisamente... Andrea, por favor, tranquilo. Tranquilo, sí, sí. No te preocupes que no... Que no te vuelva a molestar más, ¿vale? Adiós. Oh, madre mía, cómo te lo has currado, ¿eh? Tú sí que sabes hacer las cosas bien. Mira, no te voy a pedir que lo tires todo un manotazo, porque ahora la película que tengo en la cabeza es otra. Que sepas que yo no tengo nada que ver con todo este montaje. Sí, claro, esto ha sido Javier, que tiene decorado esto como... como si fuera de la familia Adams. ¿Te esperas a alguien? Sí, claro, tu prima, la de Córdoba. ¡Corre, escóndete, escóndete! ¡Qué pasada! Es súper romántico. Dale las gracias a tu amigo Samuel de mi parte. Bueno, Samuel no es exactamente mi amigo. O sea, hemos jugado a la jadrez unas cuantas veces, pero aún no diría que es como... ¿Por qué has hecho eso? Ah, no sé, me ha salido así. Si quieres, podemos empezar con algo menos directo. ¿Quieres que te acaricie un poco primero? No sé. El sexo consiste en tocarse mucho y con cariño. ¿Por qué no empiezas tú? Vale. ¿Te tiembla la mano? Ya, y a ti la pierdo. Ya, pero no lo puedo evitar. ¿Pero por qué estás nerviosa? ¿No se supone que tú ya tenías experiencia? No, David. Para mí también es la primera vez. Pero no lo entiendo, me habías dicho que ya habías tenido líos con otros chicos. No he tenido lío con ningún chico. Y tampoco tuve novio en primaria. Te mentí, yo no quería que pensaras que soy una monja. ¿Una monja? Pero ¿has sentido la llamada? ¿Eh? A que no pillas las metáforas. Pues que... Que no tengo experiencia. Así que me has mentido. Perdóname. Tenía que haber sido más sincera contigo y... Pensaba que tú eras diferente. Pero eres igual que todos los neurotípicos. Una mentirosa. David, no, espera. Espera, no te veas a... David. Madre mía, menudo pavo, ¿eh? Bueno, menos mal que no sal de ahí, ¿te imaginas? Pero sal de ahí, ¿qué haces? Que no te voy a comer. Bueno, igual ahora que se han ido esto como un poquito. Venga, Nicolás. Aún todo lo que se menea en mis riñones. Ay, no te quejes tanto, que hay que aprovechar todo esto que ha hecho Samu. Mira qué malo. Esto ya me lo veía yo venir con tanto contorsionismo. Pero bueno, estás bien. Pues no me ves. Es la ciática otra vez, Carmen. Si es que yo no sé para qué te ha dado caso. Pero ¿qué tienes tú en contra de las cámaras de toda la vida, eh? Con lo cómodas que son, mujer. Anda, tira, robocó. Que le quitas a uno las ganas de todo. Tío. Madre mía. Eh, ¿tienes prisa? ¿Qué pasa, socio? ¿No te alegras de verme? ¿Qué quieres? Nada, dormir tranquilo por las noches. Dime una cosa. O sea, tú puedes dormir ocho horas seguidas así del tirón. Porque yo hace años que no lo consigo. ¿Y sabes desde cuándo no puedo dormir? ¿Desde cuándo tengo este problema de insomnio? Desde que me enteré quién fue el bastardo que fue con el cuento Hacienda para que me entironaran. Mira, si crees que yo tengo algo que ver en todo ese asunto, estás muy equivocado. Yo pensé que eras mi amigo, fíjate. Nunca imaginé que Jorge Santos, el chef ese, se me iba a adelantar. ¿A adelantarse a qué? Ese mal nacido ha estado a punto de arruinarle la vida a mi hijo. Bueno, de que te extrañas lo mismo que tú hiciste conmigo, ¿no? Joderme la vida. Eso, Ortuño, tarde o temprano se paga. Y yo, si no duermo ocho horas al día, no soy persona. ¿Qué quieres de mí? Tu hijo iba de cabeza a la cárcel por homicidio imprudente y tú ibas detrás por incumplidor. ¿A qué vienen esas chapuzas que has hecho de borrar las cintas y trucar las fotos de las revistas? Te creía más profesional, Ortuño. Pero, ¿sabes? Eres un tipo con suerte. Porque el testigo que vio a tu hijo en el parking con la rubia esa pasada de vuelta ha desaparecido. No lo habrá si te desapareces tú, ¿no? No, no sé de qué me hablas. Pensé que gracias a Jorge Santos no iba a tener que mover un dedo para meterte en el hotel ese donde tú me metiste siete años. Pero veo que me voy a tener que ocupar yo personalmente de ti. Y si te ocurre tocarme un pelo. Sé todo sobre ti. Sé lo que escondes, Velasco. No tienes ni idea de lo poco que sabes de mí. ¿A qué vino todo eso de querer quemar el mercado? ¿Eh? ¿Que era un farol que te querías marcar delante de Elías y de mí? ¿Querías poner los huevos encima de la mesa? No hubieras quemado ese mercado nunca. Los dos sabemos por qué. Sé más cosas de ti de las que tú crees. Es posible. Por eso tú y yo tenemos que arreglar cuenta. Dios, escuece todo, por favor. Por mi crema anda aquí. Por fin. Hola. ¿Qué? ¿Qué? No, que estoy pensando en cómo le estaré yendo a David con Andrea. Porque aunque el despacho esté a oscuras, pues espero que el chaval esté encontrando su camino. Qué bruto eres, de verdad. Pues mira, a Celia no le va a hacer ninguna gracia que le hayas encontrado un motel a su hijo. No entiendo por qué. Encima que se lo estoy poniendo fácil. A ver, cuando dos personas se gustan y quieren hacerlo, pues acaban haciéndolo donde pillan. O más vas a decir tú que no. Sí, es verdad. Pues eso. Tener las mariposas en el estómago es muy difícil. Pues eso. Oye. Qué gracias por cuidarme tanto. Que es un gusto estar enferma así, contigo. De nada. Por eso estamos los amigos, ¿no? Sí. Bueno, por eso están. Hola. ¿Qué tal? Anda. Hola. ¿Sabes si está David? No. Es que cuando te lo estás pasando bien, pues el tiempo pasado a lo menos te enteras. Bueno, supongo que se habrá quedado en la biblioteca un ratito más. Leyendo el Quijote está. A ver, te lo voy a contar antes de que te lo cuente él. Le he dejado a él y a Andrea a mi despacho, para que, pues para que se quieran un poco. ¿Perdona? No te enfades. Y tampoco te enfades con él, por favor, porque él me ha dicho que habíais tenido una conversación y que, pues, que le habías dado luz verde para el amor. No, yo no le he dado luz verde. Le he dado ámbar, como mucho. Mira, da igual. Da igual. Yo creo que es muy pronto para que empiece con estas cosas, pero si él cree que está convencido, pues ya está. No puedo hacerme mucho más. Solo le he dicho que vaya con cuidado y ya está. No, ya lo llevaba. Vamos, que iba con una caja de preservativos. ¡Eras bestia! Que no ves que los padres y las madres lo pasan fatal con esto. Celia, tranquila, que todos hemos tenido una primera vez. Ya. O sea... Vamos a ver, que creo que esto a David le va a venir bien. Que yo creo que va a ganar seguridad luego de cara a la gente. Yo creo que sí. Que de esta experiencia va a sacar más cosas positivas que negativas. Eso espero. Hombre, que sí. No te preocupes. Claro que sí. El chaval sabrá cuidarse. Ya. Bueno, yo me voy y se me hace tarde. Te acompaño. Bueno. Te dijo a las nueve, ¿no? Sí. Si ha dicho que viene, es que viene. Tranquilo. Bueno, como para fiarse de esa gentuza. Vamos a ver. Sabemos que Ortuño no es ningún santo y no nos podemos fiar de él. Pero él sabe que con nosotros no se puede hacer el tonto. Lo sabe perfectamente. Igual que le conseguiste un billete de ida a Ucrania al gorrilla ese, se lo puedes conseguir de vuelta. Ahora que estamos en el momento de la verdad, ¿tú crees que Ortuño querrá destapar los trapos sucios de Velasco? Según, hombre. Seguro. Seguro. Lo odia tanto como nosotros. El problema es que Velasco es peligroso, ya lo sabemos. Con ese tipejo terminas con los bolsillos o llenos de dinero o llenos de cemento. Es un salvaje. Eso es lo que es. Y Ortuño es desgraciado que le ha bailado el agua durante años. ¿Sabes lo único bueno de todo esto? Que no se soportan. Y lo que es mejor que Ortuño le tiene miedo. Y sabe que con Velasco suelto él no puede hacer lo que le dé la gana. Esto es como una partida de ajedrez. Pues nos falta una pieza para hacer jaque mate al rey. Desde luego este amiguito tuyo tiene unas ideas de bombero que... Bueno, él se pensaba que tú le habías dado luz verde. De hecho, fue David quien lo dijo. Ya. Este hijo mío mentir desde luego no miente. Pero cuando te la quiere liar, te la lía pero bien. En fin, mira, ya está. Vamos a hablar de otro tema. De verdad. No quiero hablar de estas cosas. Ya verás cómo sale bien, te lo digo. Que si... Bueno, ¿tú qué tal? Con Samuel. Parece que sois buenos amigos, ¿no? Adiós, para siempre. Qué mal suena eso, cariño mío. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿No te gusta tenerle de enfermera? Claro que sí, sí estoy encantada. Bueno. ¿Pero? Pero estoy liadísima. Si antes estaba aquí y me estaba poniendo crema en las heridas y... Casi le salto encima como una leona y le como la boca. ¿Y por qué no lo has hecho? ¿Y cómo lo voy a hacer? Si ya le besé y parecía que íbamos a volver y decidimos que no, que era mejor ser amigos y punto. O sea que ahora mismo sois amigos preventivos. Exacto, exactamente eso. Hemos estado hablando y lo menos doloroso para los dos es que seamos amigos y ya está. Punto. ¿Y esa opción a ti te convence? ¿Te viene bien? Yo qué sé. Sí, cuanto más amigos somos, más me doy cuenta de las cosas buenas que tenía nuestra relación. Nuestra complicidad, las miradas, levantarnos juntos cada mañana. Pero no seas tonta, Carla, porque no se lo dices. A lo mejor él está igual que tú y quiere volver a tener lo que teníais antes. ¿Qué? ¿Y volver a las dudas de antes? No, yo paso. Paso. A mí me da miedo que a la primera de cambio toda la mierda que hay entre nosotros dos salga a flote y nos inunde y esa vez sea para siempre. Es arriesgado, sí. Sí, verdad. Pasó tan mal teniéndole tan cerca. Carla, cariño. ¿Tú quieres que le llame? Que le diga que mañana me viene mal, que no venga. ¿Qué? No, no, no. No, no, va a ser peor. Además, le va a sentar mal y se va a poner triste. Y mira, de momento, con que uno de los dos esté triste, ya es suficiente. Bueno. No me enteré yo que tú estás triste. Ven aquí. Una chuchón. Mi chica. Ahí tienes a Ortuño. Dime, Velasco. ¿Estás viendo las noticias? No, no. ¿Por qué? Ponlas. Que creo que hay algo que te puede interesar. ¿Qué pasa? ¿Están diciendo algo del mercado central o qué? Pon las puñeteras noticias, coño. Uy, Cantábrica. Y nos llega una noticia de última hora. El conocido empresario de la construcción, Ginés Ortuño, ha fallecido a última hora de la tarde, cuando el vehículo en el que viajaba se ha salido de la calzada a la altura del kilómetro 22 de la A5, a las pocas horas de ser liberado su hijo. Al parecer, y a causa del fuerte impacto, el coche se habría incendiado, provocando el fallecimiento al instante del único ocupante del vehículo. Hasta allí se ha desplazado una dotación de los bomberos de la Comunidad de Madrid, así como los servicios de emergencias médicas, que solo han podido certificar su muerte. ¿Sigues ahí? Sí, sí, dime. ¿Has visto cómo es la vida? Un día te levantas lleno de energía y al día siguiente te están comiendo los gusanos. Pues ten esto en cuenta, frutero, porque nos puede pasar a cualquiera. ¿Ha sido él, verdad? Ahora no hay marcha atrás, hijo. O es Velasco o somos nosotros. Una luz en la ciudad Y una sombra en sus viejos pasillos Pero ahora no hay marcha atrás, ¿no? Están con el apagucho.